Comenzamos Café y Té y lo hacemos hablando con Isabel Márquez, nuestra logopera. Hace tiempo que no pasas por aquí por nuestro Café y Té. ¿Qué pasa aquí? Que tenemos que hablar de todo lo que a los más pequeños de la casa, y no tan pequeños, les ocurre. Pero hoy sí, vamos a hablar de los pequeñines. Entonces, retraso madurativo y también retraso deficiencia mental. Cuéntame un poquito si hay diferencia entre estos dos términos, ¿en qué consiste? Bueno, a ver, la deficiencia y el retraso mental son lo mismo. Lo que pasa es que con la cosa de la terminología políticamente adecuada y tal, siempre están cambiando mucho los nombres porque siempre se busca la manera de que no suene a algo ofensivo. Entonces, es más correcto decir deficiencia mental ahora, dentro de cinco años no sabemos. Deficiencia mental y retraso madurativo es lo mismo, pero no tiene nada que ver... No, no es lo mismo. Deficiencia mental y retraso mental es lo mismo, pero ahora se dice deficiencia. Deficiencia. ¿Y retraso madurativo? Retraso madurativo es diferente, te digo. La diferencia está en que una persona con retraso madurativo simplemente tiene, digamos, un desarrollo adecuado a una edad inferior a la suya, pero puede llegar a adquirir el nivel que le corresponde con la terapia adecuada. Sin embargo, una deficiencia... Puede alcanzarlo. Lo que pasa es que ella es un tipo más concreto, que además tiene un origen totalmente físico, ¿sabes? Tipo, cosa de cromosomas y tal. Y sí, es un tipo, está relacionado con la deficiencia mental. Deficiencia mental. ¿Cuándo nos damos cuenta o cómo podemos darnos cuenta que nuestro hijo está sufriendo este síntoma concretamente? Pues desde el principio estos niños se caracterizan por un balbuceo ya pobre, o sea, ya desde las primeras etapas del lenguaje empezamos a encontrar diferencias con los niños de su edad. Digamos que es como si lo que se hace en estos casos siempre es comparar con los baremos correspondientes a la edad del individuo y vemos que no hay un desarrollo acorde a esa edad. Y esto se da desde siempre. ¿Por qué se da? ¿Es algo de nacimiento? Es algo congénito o puede ser también un daño que nos causen al nacer, que entonces sería un daño cerebral que cursa con deficiencia mental. Pero claro, el origen sería ese daño, pero normalmente es algo congénito, es algo que viene con el bebé. Claro, la deficiencia mental continúa durante el resto de nuestra vida. Sí. ¿Y cómo se trabaja con este tipo de personas? Pues se trabaja a muchos niveles porque lo que más se ve afectado es el lenguaje y la autonomía personal. Después vemos que la autonomía personal es algo más fácil de trabajar con ellos, son personas que al final se acaban adaptando y se les acaba enseñando. El lenguaje quizás es lo que está un poco más tocado en estas personas a todos los niveles, tanto de pronunciación como de construcciones gramaticales, no sé, coherencias entre quizás sujeto y verbo. Todo lo que es la estructura del lenguaje está bastante tocada en estas personas. Claro, en el caso del retraso madurativo, ¿cómo nos damos cuenta? Porque en este caso me imagino que no afecta físicamente al habla. No, de hecho yo tengo un caso allí y la verdad es que la chiquilla habla perfectamente. Simplemente el retraso madurativo es como que al principio, al sentar las bases de los conocimientos, cuesta un poquito más. El hecho de, por ejemplo, conceptos básicos, desarrollo visoespacial, lo que es derecha, izquierda, la imagen en un espejo, cositas así. Es al principio de la educación lo que cuesta, es donde cuesta un poco. Luego ya cuando se trabaja adecuadamente y se sientan las bases, estos niños pueden llegar a tener un cociente intelectual totalmente normal. De hecho, no sé si te suena que a Einstein, con lo inteligente que fue, en el colegio le decían que era un zoquete. Se lo decían así, tal cual, que no valía para nada. Y Einstein lo que tenía era un retraso madurativo. Después estas personas podrían incluso llegar a ser súper dotadas, como fue el caso de... Como fue este caso. Por lo tanto, ¿cómo nos damos cuenta de que nuestro hijo o nuestra hija tiene un retraso madurativo? Pues sobre todo se hace muy visible en el colegio. En este sistema tan maravilloso que tenemos, en el que todos los niños tienen que ser iguales, cosa que es absurda, pues se nota mucho, estos niños se quedan muy atrás desde el principio. O sea, te estoy hablando de que pueden llegar a repetir primero de primaria. ¿Sabes? O sea, porque en infantil no se repite. También es un error. En infantil se sientan unas bases importantes. No habría ningún problema que un niño de esa edad repitiera curso porque ni siquiera sería consciente de ello y tendría una base muchísimo mejor. Pero bueno, hasta primaria no... Porque en primaria ya somos más conscientes de que nos da vergüenza tener que estar un curso por debajo. En infantil no te das cuenta. Sí, sí, totalmente. De hecho, tengo un niño que está en segundo, que me acabo de enterar casi al acabar el curso, de que está repitiendo, de que tendría que estar en tercero. Pero él mismo ya con lo pequeño que es se lo calla y da mucha lástima que los niños se sientan así tan presionados por el sistema porque no tiene importancia. No, porque un año de nuestra vida, ¿qué es? Ya veis, menos a esa edad. ¿Qué es? Y más a esa edad. Bueno, bueno. Pero la culpa encima la tenemos los adultos de todo esto. Sí, porque hacemos tabú muchas cosas que son totalmente normales y que no pasa nada y que hay que partir de la base de lo que acabo de decir, que todas las personas no somos iguales. Hay personas que tienen muchas dificultades a la hora de aprender a hablar o a la hora de aprender a escribir y, sin embargo, son magníficas en otras cosas, pero como durante mucho tiempo la inteligencia ha estado resumida al lenguaje nada más, ahora ya por suerte sabemos que hay tipos de inteligencia, que todas las personas son muy válidas, pero antes no, entonces digamos que tenemos un poquito metido ese chile en la cabeza. Pero es que incluso yo que soy madre, ahora recuerdo como los temas de conversación cuando tu hijo tiene meses es el mío anduvo a tantos meses, me empezó a hablar muy pronto, ya habla, ya camina, ya gatea, es como que, y si no lo hace y lo hacen los demás, es como que te sientes un poco así, ¿no? Claro, sí, es el agobio y esta presión los niños la sienten. La perciben. Y luego tenemos que partir de la base de que en una misma clase puede haber un niño de enero y un niño de diciembre y se están llevando un año. ¿Qué pasa con mi hijo? Claro, y cuando tú tienes cinco años, un año es un abismo, o sea, un niño de cuatro y un niño de cinco, hay una diferencia de capacidades monumental, entonces, si nos obsesionamos con que mi niño está en quinto y tiene que hacer las cosas típicas de que está en quinto, probablemente lo que le estamos causando al niño es un agobio brutal, vamos. Madurez, bueno, retraso madurativo normalmente se da en cuenta en clase, los profesores. Los profesores, sí, sobre todo eso, porque claro, una cosa es más bien a nivel conceptos básicos, es donde se nota un niño que a lo mejor le cuesta mucho entender lo que es el centro, o le enseñas, por ejemplo, el típico, hay un trabajo que se utiliza mucho en logopedia, que tú pones un modelo y unos cuantos ítems muy parecidos al modelo, pero con alguna diferencia y se les pide que señalen, esta tarea les cuesta muchísimo, por ejemplo, a los niños con retraso madurativo, porque lo que les pasa es eso, que digamos tienen un cociente intelectual adecuado a una edad inferior, pero no significa que nunca vayan a alcanzar el que les corresponde. Que tienen que entrenar su mente para alcanzarlo, y en ese momento de la vida aparece Isabel, que es para entrenar la mente de estos niños, y cuanto antes en el colegio se le diagnostique este tema o se den cuenta y perciban que hay algún retraso madurativo, antes podrán alcanzar la madurez que les corresponde a su edad, ¿no? Claro, y aparte vamos a evitar mucha frustración, los niños se dan cuenta, entonces si ellos van viendo que se van quedando atrás, cada vez les va a costar más trabajo el querer trabajar las cosas, son niños que tienen muy baja tolerancia a la frustración, empiezan ya ellos a pensar como que no merece la pena tanto esfuerzo, porque, oye, los niños no son tontos, se dan cuenta absolutamente de todo, vaya. Y luego otro problema con el que se encuentran estos niños es que no les hacen adaptación curricular, entonces yo, por ejemplo, tengo un caso con seis añitos, que ya toda la clase más o menos lee, ella no, y le siguen poniendo tareas de copiado y de tareas absurdas para ella, porque en definitiva no le sirven para nada, y eso le está impidiendo centrarse más en la parte del aprendizaje curricular por donde ella va. Claro, no van a la raíz del problema y concretamente le ponen una tarea adaptada a su situación actual, ¿no? Le ponen una tarea que a lo mejor cualquier niño puede tardar 20 minutos en hacerla y ella tarda hora y media y encima no le sirve. Entonces, es un problema que nos encontramos el hecho de que no nos queramos concienciar, por lo menos a esas edades, que es lo más importante, de que hay ciertos niños que necesitan otras cosas y que discriminarlos, o sea, ponerles cosas diferentes no es discriminarlos, discriminarlos es obligarlos a llevar un ritmo que no pueden seguir. Bueno, pues eso me encanta, Isabel, que lo digas, y me gustaría que todos los profesores, ahora de Estepona por lo menos, Marbella, San Pedro, que estuviesen viéndonos, para que se diesen cuenta de que lo dice una logopeda, ella es una experta, lleva cuántos años con la carrera, Isabel. Llevo cuatro años trabajando. Trabajando y además este fin de semana tenemos que decir que está la universidad dando clases a los futuros logopedas, cuéntame eso, porque no cualquiera es llamada para eso, ¿no? Pues mira, nos llaman porque, bueno, como te he comentado, nosotros en la carrera no tenemos profesores que sean logopedas, tenemos algún colaborador que viene sin cobrar porque no podemos trabajar de otra forma, pero el resto de nuestros profesores son médicos, son psicólogos, son otro tipo de especialistas diferentes, entonces, claro, ellos no sientan las bases, pero luego lo que es una experiencia con la terapia y tal, ellos no tienen. Entonces, me invitan, este es el segundo año que me han invitado para que hable con los de primero, primero, para que se planteen un poco por qué han elegido la carrera, si realmente les gusta, porque también hay mucha gente que se mete en una carrera porque la nota no le da para otra y esta no es una profesión a la que uno pueda dedicarse, por eso. Casi todas las profesiones tienen que gustarte, pero las que tratan con personas especialmente. Entonces, a mí me llaman para eso y para que les cuente un poquito de cómo es mi día a día como logopeda y yo siempre les digo lo mismo, digo, si tenéis la sensación cuando acabéis de que tenéis un taco de apuntes así y no sabéis qué hacer con ellos, no os preocupéis que nos ha pasado a todos. A todo el mundo, ¿no? Ese taco de apuntes y no sabemos por dónde coger y meterle mano, ¿no? Sí. Experiencia muy agradable, ¿no? A mí me encanta porque los ves muy entusiasmados. Además, al ser algo voluntario, los que se quedan tú sabes que tienen empeño en escucharte. Entonces, siempre intenta aportarles lo mejor que puedas y aparte porque, bueno, yo quiero cuidar de mi profesión y ellos son el futuro. Entonces, siempre lo que podamos compartir entre todos, pues, bien está. Y aparte yo siempre algo de ellos también aprendo, que ellos son los que están ahora ahí aprendiendo las cosas nuevas. Oye, Isabel, pues, si tenemos alguna duda, tenemos en casa un niño, una niña, que notamos que, oye, que algo no marcha igual que, por ejemplo, no sé, porque igual somos padres de otros niños y vemos que no es lo mismo. Claro. O tenemos una amiga que nos cuenta y tú dices, oye, pues, para quedarnos tranquilos podemos ir a verte, ¿no? A puzles porque te pueden consultar y preguntar para orientarse, ¿no? Sí, claro. O sea, nosotros estamos allí primero para ver realmente, para aportar toda la información que podamos y siempre aclarar dudas y empezar a ponerle solución a las cosas que la necesitan. Vamos a repetir, ¿dónde estás? Porque estás en la avenida de Andalucía, justo encima de, bueno, en el edificio de Los Arcos, encima de Mercadona. No queremos dar publicidad en Mercadona, pero es que no tenemos más remedio. Está ahí arriba el primer Mercadona de Estepona, además. Y ahí te encuentras. Bueno, horario de mañana y tarde, ¿no? Yo soy por la tarde. Lo que pasa es que por la mañana me pueden localizar en el teléfono, que yo lo prefiero si me van a llamar porque por la tarde tengo toda la tarde ocupada. Con clases. Claro, prefiero concertar una cita por la mañana y decir, pues, mira, a esta hora tengo un hueco y puedo dedicarle el tiempo oportuno a la persona sin interrumpir a los alumnos. Vamos a decir el teléfono, Isabel. Sí, el 640-545-745. Ahí lo tenemos, 640-545-745. Muchos cuatro, yo por ahí muchos cinco. Bueno, pues, Isabel, gracias por acompañarnos. Nos vemos en un par de semanitas, ¿te parece? Gracias a vosotros. Nosotros vamos a una noticia de redacción y enseguida con otros asuntos.